Bien, son las 12.39 minutos, hay una noticia, una información que tenemos en suspenso, que pareciera tener, pareciera no, tiene implicaciones y complicaciones para Maduro y para gente que tiene que ver con Maduro. Tomo del pitazo la siguiente información. Defensa de Alex Zapp, Tribunal Constitucional de Cabo Verde, debe resolver las irregularidades. Esto es más largo que un misterio. Nos dicen, nos hablan de siete días, después, cuando ya debe haber un pronunciamiento, se vuelve atrás y se refiere a que hay una serie de temas de orden jurídico que no habían salido anteriormente. Es decir, ¿qué está pasando con esto? Nos vamos a ir con Marta Soto. Marta Soto es editora de la unidad investigativa del diario El Tiempo de Bogotá. Está metido en un brollo de tráfico de estos gigantescos, pero la tenemos vía telefónica. Marta, muchas gracias por atendernos. ¿Qué está ocurriendo con el caso de Alex Zapp? Se supone que, en teoría, debía estar aquí, en los Estados Unidos. Bueno, ¿cómo estás? Y mil disculpas por no alcanzar a conectarme via Skype. Pues mira, aquí hay algo que no nos están contando y, como decimos, aquí en Colombia hay una parte de la historia falta. ¿Qué fue lo que pasó? Si nos habían dicho que el día de... Era el 13 de agosto, ese viernes, en donde se reunió el Constitucional y escuchó durante 15 minutos, no solamente a la Fiscalía, en Cabo Verde, sino también a su defensa. Después nos dijeron que se retiraban a deliberar y que en siete días íbamos a tener un resultado que era tan inminente que ellos habían hecho una pausa en sus vacaciones judiciales para resolver el caso Zapp. Y ahora te voy a decir cuál es la versión que nos entregaron. Nos dijeron que esos siete días fácilmente se pueden convertir en 60 días más. Las preguntas que surgen son, ¿qué tiene que ver con la negociación que se está adelantando en México? Este es un tiempo que estaba previsto y lo que nos dicen en Cabo Verde es que sí, estaba previsto que en esos 15 minutos la defensa de Alex Zapp presentó un nuevo recurso que tiene que ser resuelto y que para eso tienen 60 días. ¿A quién cree? Yo le creo a Cabo Verde. También le creo a los estudiantes en Estados Unidos que dicen que es inminente. ¿Y cuál es la tesis de Cabo Verde para estar más claro, Marta? ¿Cuál es la tesis que usted dice? Yo creo en la tesis de Cabo Verde. ¿Cuál es la tesis para que nos quede claro todo? La tesis de Cabo Verde es que ellos tienen que brindar todas las garantías procesales y que como el 13 de agosto la defensa de Zapp interpuso un nuevo recurso, lo tienen que resolver. Correcto. Entonces ellos lo que están es una especie de embrollo y el embrollo lleva todo al ombligo de México. ¿Correcto? Pues hay algunos que dicen que eso puede estar conectado, que el nombre de Alex Zapp puede haber sido puesto sobre la mesa en México, pero nadie lo ha verificado. Nadie da fe de que eso sea así. ¿Usted cree que el gobierno o el aparato judicial de Cabo Verde ceda ante las presiones de todo lo que ha armado Alex Zapp y Maduro con el abogado? ¿Cree usted que ceda ante esta presión? Pues mire, Cabo Verde, como dicen aquí en Colombia, se ha dado la pela durante más de un año. Ha resistido todo tipo de presiones y de embates. Ya se pronunció Rusia. Pero claro, pero había un factor, una variable importante. Había otra administración en los Estados Unidos. Hoy en día hay una administración diferente pegada a la pared con un tema como Afganistán. Le pregunto, ¿podrá influir en esto? Pues usted lo pone sobre la mesa y yo no quiero especular. Solamente lo sabremos en 60 días. Pero hasta ahora no hay ningún indicio que diga usted, ¿ha cambiado la política de Cabo Verde? No. Vuelvo y le repito. Han recibido todo tipo de críticas y amenazas, desde la crítica y amenaza rusa hasta la crítica y amenaza también de Irán. Y no han cedido. Es decir, de acuerdo a lo que usted nos está diciendo, se van a librar los escollos, pero Alexap termina en los Estados Unidos. ¿Es correcto? Es correcto. Bien. No ve usted ningún indicio, a pesar de las presiones, que pueda hacer cambiar esa voluntad. Tal como usted lo está diciendo, no lo veo. Por lo menos no lo han destapado. Bien. Muchísimas gracias, Marta Soto, editora, unidad de investigación de Diario El Tiempo. Hacemos una breve pausa y vamos a tratar al regreso de amarrar el imbrollo. ¡Llévate! Hacemos una breve pausa y vamos a tratar al regreso de amarrar el imbrollo.